Sesiones individuales de constelaciones familiares, una sesión de contexto íntimo. La exposición del trabajo queda reducida a ti y al terapeuta. Nos ayuda a la apertura y a la confianza. El constelador busca entender, profundizar y sacar a la luz conflictos que afectan a la organización del sismiliar y resolverlo. Su mirada va más allá de la aplicación de técnicas utilizadas hasta hoy, como el coaching o la psicoterapia. En resumen, las constelaciones familiares pueden ayudar en familia, resolver temas pendientes, perdonar, mejorar las relaciones, tener un contacto más amoroso con los miembros de la familia, pareja, despedir amores anteriores, Acompañar en procesos de duelo Comunicarse mejor en casos de divorcio Mejorar la relación con el sexo opuesto Encontrar pareja estable Enferencia, reelaborar hechos traumáticos Aliviar dolores físicos y emocionales Comprender los mensajes de las enfermedades Reserva tu sillón Juan Quillari A cargo del reconocido psicólogo Arturo Acuña Jaramillo César